Gracias, señora Presidente, y un placer verla dirigiendo esta reunión. Estamos en una coyuntura crítica, caracterizada por un aumento continuo de contagios y muertes por COVID-19, por el limitado acceso a vacunas para las poblaciones en los países de la región. Cerrar esta brecha en el acceso a las vacunas tiene que ser la prioridad absoluta, en términos sociales, en términos humanos, en términos de derechos humanos. Es clave trabajar para que estas vacunas puedan llegar a toda la población sin distinción y sin que incidan factores como costos o logística. Definitivamente son otras las condiciones de equidad que necesitamos. Actualmente, lo decía la OPS, ha documentado 58 millones de casos y casi un millón y medio de fallecidos. La desigualdad también sigue de manifiesto, no solo dentro de nuestros países, sino entre países. El mercado de las vacunas es un mercado cruel. El que tiene puede comprar, el que no tiene va al final de la coda. Si miramos los datos de concentración de casos por países, vemos como a pesar de tener solo un 8% de la población, 4 de los 10 países más afectados en el mundo son de nuestra región, en donde se ha registrado cerca del 40% de las muertes globales. La OPS, la desproporción entre 8 y 40% tiene que quedar muy clara en nosotros para saber la urgencia con la que tenemos que actuar. Y esto es un tema definitivamente de voluntad política, es un tema de acción política, de generar las condiciones de equidad y de generar las condiciones de igualdad. Tenemos los instrumentos que debemos utilizar con más fuerza, con más vigor, con más dinámica. La OPS definitivamente tiene la competencia en el tema, pero está siendo un tema político. Obviamente nuestro compromiso está detrás para lograr que esas condiciones de equidad sean una realidad. La OPS ha señalado que se han administrado más de 210 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en 49 países y territorios de la región de la Sudamérica. Ha tenido un papel fundamental el fondo rotatorio, que ha permitido entregar más de 2.6 millones de vacunas por medio del mecanismo COVAS a 26 países de la región, incluyendo a los países del Caribe. Todo esto se ha hecho en un contexto de absoluta desigualdad, en el cual la dimensión humana no puede depender de algoritmos, debe depender de situaciones humanitarias, atención de la situación humanitaria y avanzar en la situación humanitaria. Se estima que a nivel global únicamente 10 países que suman el 60% del PBI global habrían aplicado tres cuartos de las primeras dosis de las vacunas administradas, mientras que más de 100 países no habrían recibido siquiera una dosis o apenas han administrado dosis de carácter simbólico o político. El acceso en pie de igualdad a una vacuna contra el COVID-19 para todos los estados, sin importar su tamaño y su economía, es instrumental para ir avanzando hacia la recuperación total. Es importante y fundamental el papel de la OPS al respecto, es fundamental el papel del Banco Interamericano de Desarrollo al respecto, porque la asistencia financiera a nuevos y adicionales recursos financieros es clave para avanzar en este tema y para generar las condiciones de equidad en función de que las condiciones de acumulación financiera de muchos de nuestros países son inexistentes, pocas o nulas, o tenían sistemas de salud absolutamente saturados. Debemos enfrentarnos a los temas de costos y para eso definitivamente tenemos que trabajar en las dinámicas que permitan que el Banco Interamericano de Desarrollo y las demás instituciones financieras internacionales hagan un apoyo decisivo a este proceso. Redoblamos el llamado a los organismos de financiamiento multilateral, a quien se intensifique sus esfuerzos para que existan facilidades de créditos accesibles o mecanismos de subsidios directos que permitan a los países de la región contar con los insumos suficientes para administrar las dosis a tiempo, para que tengan condiciones suficientes para acceso equitativo al mercado de las vacunas. También es clave la colaboración entre gobiernos y sector privado para seguir protegiendo la vida y la salud de la población, sin consideraciones políticas, sin consideraciones ideológicas, sin vender ideologías, simplemente por la necesidad humanitaria que tenemos de rescatar a nuestra gente. De antemano sabemos que solamente habrá disponibilidad y una cantidad limitada de vacunas y por eso es importante las iniciativas respecto al aumento de la producción de las vacunas. Nos preocupa que esas vacunas disponibles lleguen dentro de los países a todas las personas, sin excepción. Hace pocos días, la doctora Tien señaló que aún faltan muchas dosis para lograr la cobertura necesaria para proteger a los grupos vulnerables. Definitivamente tenemos que avanzar de otra manera. Consideramos fundamental también lo señalado la resolución aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los conceptos ahí vertidos son claves para administrar, distribuir y vacunar a toda la población de las Américas, del hemisferio. La OEA entiende que nos mueve un objetivo común, el bienestar de nuestra población y el camino hacia una recuperación rápida y sostenible. Gracias, señora Presidenta. Seguiremos coordinando entre la OPS y el BID y los demás organismos interamericanos para lograr mejores resultados al respecto. Gracias.